El niño Jesús crecía y se fortalecía, estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La bondad y dulzura fueron siempre las principales características del divino niño. Con que encantadora bondad y dulzura recibió a los pastores en la gruta de Belén, y a los magos, y más tarde en Nazaret, era tan atractiva la celestial irradiación de su bondad y la celestial dulzura de su hermoso rostro y divina mirada, que cautivaba a cuantos le conocían, los cuales llenos de confianza y admiración se decían unos a otros. Vayamos a ver al hijo de José y María. Adorable niño Jesús, mi único tesoro, dignate, dulce bien mío, derramar sobre mi corazón, con la unción de tu gracia, la dulzura y bondad de tus sentimientos divinos, y por los méritos infinitos de tu santa infancia, regálame la gracia de un día contemplar tu hermoso rostro en el cielo. Amén. Amén. Novena al divino niño Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oración inicial, Divino Niño Jesús, Confío en tu amor y bondad. Te presento mis necesidades y peticiones, seguro de tu misericordia y cuidado. Escucha mi oración y dame la gracia que tanto necesito. Noveno día. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, allí estarán hasta que te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo. 2, 13 a 15 Reflexión Dios desde toda la eternidad movido por su amor al hombre, tiene elaborado un plan para salvarlo. Con el abuso de su libertad, el hombre obstaculiza este plan de salvación. Nuestro deber es colaborar con él mismo. Dios siempre cumple lo que promete. Nosotros con frecuencia no cumplimos. Propósito. Voluntariamente voy a colaborar con Dios en mi propia salvación y en la de los demás. Oración final. Divino niño Jesús, al finalizar este día de nuestra novena, nos postramos ante ti con humildad y gratitud. Te hemos invocado en nuestras oraciones y te hemos sentido en cada palabra y cada silencio. Con un corazón lleno de fe, te agradecemos por abrirnos las puertas a tu divina presencia. Te pedimos, tierno y pequeño Jesús, que nos guíes mientras recorremos este camino de fe y devoción. Que cada día de este periodo de reflexión nos acerque más a ti, nos fortalezcan la fe y nos ayude a ver y hacer tu santa voluntad. En la serenidad de este momento, te damos las gracias por tu amor incondicional. Te pedimos que siempre seamos fieles a ti, que conservemos la inocencia y la pureza de nuestra devoción y que con humildad nos esforcemos por reflejar tu amor en el mundo. Agradecemos este día de reflexión y esperamos con alegría y fervor el próximo. Por favor, se nuestro faro en la oscuridad, nuestra fuerza en la debilidad y nuestra esperanza en la desesperación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.